Vivir, vivir, no sobrevivir. Fácil es decirlo, qué rápido termina la frase y qué pocas veces lo estamos haciendo. Ahora te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre vivir y sobrevivir? Siempre asociamos la palabra sobrevivir a una situación en la que tú eres una presa y un tigre te persigue, pero realmente quizás en nuestro día a día estamos más lejos de vivir de lo que creemos. Si te pasas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes pensando a ver si pasan rápido los días para que llegue el fin de semana. Si quieres que el tiempo pase rápido para disfrutar de la vida en contadas ocasiones, en limitadas ocasiones, quizás esos días no estás viviendo, estás sobreviviendo. Que seamos claros, si quieres que el tiempo pase rápido es que en ese momento no estás disfrutando de la vida. Un error que cometemos la mayoría, en el que yo también estoy implicado, es que a veces no vivimos el momento, no disfrutamos del momento, no disfrutamos del presente. Estamos constantemente pensando en un futuro, en alcanzar un futuro y no nos damos cuenta de disfrutar del presente. Pero lo peor de todo es que perseguimos un futuro que cuando lo convirtamos en nuestro presente tampoco lo disfrutaremos porque estaremos persiguiendo el próximo futuro que queremos que sea nuestro presente. Con lo cual nos tiramos toda la vida persiguiendo futuros que cuando se convierten en nuestros presentes no lo disfrutamos. Entonces, si quieres que pase el tiempo rápido y si no disfrutas del presente te estarás preguntando ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque no estás viviendo la vida que necesitas vivir. Cuando estés en la realidad que tú necesites no querrás que el tiempo pase rápido. Seguramente pienses que necesitas más dinero que el dinero es la solución de todos tus problemas. El dinero es muy importante una herramienta casi imprescindible pero es eso es una herramienta no es un fin en sí mismo. El fin es la realidad que tú necesitas vivir que no tiene por qué ser la misma que necesite otro. La realidad que tú necesitas vivir va agarrada bien fuerte de la mano a tu elemento. Y ahora te estarás preguntando ¿Qué es mi elemento? Tu elemento es la jodida pasión de tu vida. Todos tenemos una pasión incluso la persona con menos interés por la vida tiene una jodida pasión. Quizás sepas cuál es quizás todavía no la has descubierto pero créeme tienes una jodida pasión. Existe y como existe debes encontrarla y cuando sepas cuál es debes perseguirla y tienes que intentar por todos los medios que tu pasión vaya bien agarrada de la mano a tu vida. Que tu pasión esté muy presente en tu vida. Que tu pasión envuelva toda tu vida. Ese es tu jodido elemento. Cuando estés viviendo dentro de esa vida que la envuelve tu jodida pasión dejarás de fijarte en el tiempo y dejarás de desear que el tiempo pase rápido porque estarás donde necesitas estar. A lo mejor tardas 10 años en encontrarla 20, 30, quizás 40 pero cuando la encuentres te darás cuenta de que todo y absolutamente todo cobra sentido. Últimamente me he dado cuenta que creo que he encontrado mi jodida pasión y creo que está relacionada con el contenido audiovisual y por eso cada vez está más presente en mi vida. Los primeros 100 vídeos fueron una mierda pero gracias a ellos mis siguientes vídeos fueron mejores. Existir en algo quizás no te haga el mejor pero te hará mejor a ti. Insiste, falla, repite insiste, falla, repite frústate pero nunca dejes de intentarlo nadie ha conseguido vivir en su elemento sin intentarlo mil veces. Quizás lo consigas quizás nunca lo consigas pero el tiempo pasa rápido y tu jodida pasión está ahí fuera esperándote. Tienes mucho que ganar y poco que perder ¿y por qué tienes poco que perder? Porque lo único que tenemos claro en esta vida es que vamos a morir por eso tienes poco que perder y que sal ahí fuera y vete a por tu jodida pasión.